hola bienvenido a mi canal con ustedes javier Carranza de black chip chile hoy quiero mostrarles un nuevo artículo esta leatherman el modelo es juiz xe6 en color granito gris creo que se puede ver bien esta multitud esta hecha en eeuu bueno leatherman una de las marcas más reconocidas en multitud multi herramientas en todo el mundo la más cotizada y la más comprada por la gente de todo tipo desde la gente que hace sobrevivencia rescatista todo tipo de campistas gente que ocupa mucho esta herramienta hay otras marcas también que hacen la competencia que son conocidas pero bueno la mayor fama es el leatherman este modelo juiz vamos a ir abriendo y vamos viendo sus componentes bueno el paquete viene con un pequeño sticker de leatherman viene con las instrucciones y que nos explican cada uno de los distintos son al final son veintiun veintiun artículos o veintiuna veintiuna herramientas que tiene esta multitud y nos va explicando una por una en este idioma también está en castellano y nos habla también de los materiales de que está constituida la multirramienta multirramienta así que es súper práctico es bueno guardarlo como instructivo y saber por lo menos exactamente para qué sirve cada tipo de herramienta la delman viene una bolsita plástica vamos a abrirla y nos encontramos con la multitud en sí este modelo como expliqué es la juiz xe6 es bastante completa la estuve revisando ya y viene con bastantes cosas interesantes que vamos a ir revisando acá no voy a dar medidas y esas cosas que esa información es muy fácil encontrarla en la red sino la idea es mostrar solamente los distintos tipos de herramientas y para qué sirven y ver si te sirve para tus necesidades autor o lo que tú quieres ocuparlas bueno como primer punto tenemos el destornillo en las pinzas que llaman pinza de punta se ve que bueno primero antes de ir viendo los distintos tipos de equipos que tiene la delman y de herramientas hay que dan cuenta que este está hecho en acero inoxidable 420 que es un acero muy buena calidad y que dura por mucho tiempo así que ya con eso ya tenemos ya algo bien avanzado que de alta calidad cuando tenemos primero las pinzas de punta que siempre son útiles para sacar cosas destornilladores enganchar cosas y ocuparla como para trabajo después tenemos el alicate de punta que sería este para cortar cosas con alicate y después tendríamos el cortador de alambre que no sé si se puede ver bien está ahí abajo es pequeñito hay que tener cuidado con el cortador de alambre este dice que el cortador de alambre es duro que hace que puede cortar alambre duro pero muchas veces pasa que nos encontramos con alambre realmente muy duro y tratamos de cortar muy fuerte y se empieza a picar esta parte que el cortador de alambre y ya queda inútil para su uso se supone que aguanta una fuerza muy grande y que son buenas para cortar alambre duro pero hay alambres de verdad que son terriblemente poderosos y que hay que verlo bien que alambre vamos a cortar con él después nos dice que trae una hoja vamos a ir viendo para sacar los otros tipos de herramientas hay que cerrar primero la ¿cómo se llama? la pinza hay que cerrarla para sacar los otros componentes entonces tenemos primero dice que tenemos una navaja con sierra ahí estamos viendo si está afilada no mucho pero bien afilada esta navaja sirve para cortar cosas estilo cerrucho no es un cerrucho en sí sino una navaja con la sierra que nos permite cortar cosas pequeñitas después viene con una lima que viene por los dos lados por un lado viene con una lima diamantada que nos permite sacar filo a cuchillos y por otro lado viene con una típica lima de madera como ustedes pueden ver trae las dos limas por este lado y que más no encontramos destapador de de botellas una pequeña punta y al otro lado un destapador de botellas de vino típico destapador de botellas de vino esto sería por este lado ahora vamos a ir al otro lado acá tenemos un par de tijeras con un sistema sin sistema de resorte sino con un sistema de enganche en este metal que le da el trabajo para mover las tijeras y cortar se ve bastante bueno a ver veamos saquemos un papel y veamos como corta a ver si bastante decente y funciona bastante bien el sistema como ven corta bien después tenemos un punzón con filo después tenemos ahora si una sierra vamos a cerrar la tijera para abrir la sierra una sierra hecha y derecha una clásica sierra y al otro lado tenemos una navaja pequeña si viene con filo probemos hagamos nuevamente la prueba si bastante decente cortado si está con buen filo viene con buen filo ok la otra herramienta que son los pequeños el pequeño destornillador y el destornillador grande en un lado el destornillador philip por el otro lado y un una anilla de enganche que pueden por aquí se sacan por la parte delantera es decir tengo que abrir nuevamente el alicate y de ahí sacar estos tres componentes de un lado y estos dos componentes del otro lado entonces tendríamos dos por este lado tres por este lado ahí tienen una pequeña agarra ahí sí tienen que soltar un poco esta como esta nueva pero ya agarrando se empieza a soltar y uno puede sacar más fácilmente esta herramienta tenemos tres tenemos dos en este lado uno ahí y tenemos en la parte superior una dos tres tres cuatro tres la parte superior es la parte que viene con el color gris en el lugar que viene con metal tenemos una dos y la lima a ver a ver ah no perdón que quede una dos tres y la lima hasta acá cuatro ah ahí sí cuatro más tenemos un dos tres cuatro cuatro seis siete ocho nueve diez once doce trece más todo lo que hace la pinza o alicate en la parte frontal como ven es bastante completa el acero es bastante bueno cuatro veinte eh se ve bien robusta bien terminada eh bien firme al tacto todos los componentes se ven muy bien el filo ya lo vimos está muy bueno hay que cerrar primero la cierra para cerrar este cerramos la tijera y cerramos otro lado todos tienen esta pequeña sacado para poder sacar de una forma más rápida la tinta de herramienta eh bastante cómoda y liviana y puede ser excelentemente usada como una multitud eh para hacer camping como les explique para la sobrevivencia por el porte que no es muy grande a ver se pueden ver cae perfectamente mi palma y yo creo que caería perfectamente dentro de un pequeño pouch que lo podemos llevar en un cinturón no viene sin venezuela si sin pouch podemos tener un pouch perfecto para llevarlo en el cinturón o en la mochila o en un bolso chiquitito cabe en muchos lugares por el porte queda perfecta y es muy cómoda por el porte y creo que eh es preferible para una multitud o una multirrementa una de este porte que es la más grande que ya son mucho más pesada y son difícil de llevar y guardar o ponerse en un cinturón por el peso creo que la medida esta es una medida exacta para una multitud y se ve muy muy robusta muy fácil de usar y muy cómoda eh después quiero hacer una prueba con los alicate como corta y con las pinzas para ver como funciona pero al tacto y a la manipulación se ve bastante cómoda como explique espero que les haya gustado esta Lennerman es una marca Juiz XE6 de A0420 inoxidable con 21 herramientas según lo que hice el manual ya hemos visto más o menos todas muy cómoda eh como explique muy fácil de usar y muy liviana en su peso Lennerman es una marca muy reconocida como les explique en el mundo del camping y outdoor nos volvemos a ver en otro video de Black Chip con ustedes Gabriel Carranza hasta luego